Franz Vanegas, concejal del municipio de Cabeza, ha informado que se ha aprobado, dice su carta orgánica, y esperan que en los próximos días esta nueva norma pueda ser socializada, bueno, en este caso pueda ser llevada al Tribunal Constitucional, para que justamente en enero puedan tenerla ya aprobada, una vez se haga la respectiva revisión y pueda ponerse en vigencia. Ha sido aprobada su carta orgánica, con la Declaración Constitucional 043 Quebrado 2019, nos han convocado para recoger la declaración. Nosotros con satisfacción anunciamos esta noticia, con este avance que hay en la profundización de las autonomías. Esto nos permitirá de una manera estratégica crear, digamos, políticas públicas que vayan a beneficiar a la población, a la sociedad en su conjunto. Nos satisface dar esta noticia y decirles de que si logramos presupuestar, vamos a remitir al Tribunal Electoral. En los próximos meses, probablemente en enero, estemos lanzándola a referéndum, de acuerdo al calendario electoral. Entonces eso queríamos hacer conocer el día de hoy, y agradecer a todos los asambleístas, a los ex concejales, a los actuales concejales que somos, que se dio este documento importante, esta norma básica, que al igual que el Estatuto Autonómico, al igual que la misma Constitución, regirá a partir de su aprobación, después del referéndum, en toda la jurisdicción de municipios de cabeza. Bueno, primero que nada, decirles que es una carta bastante democrática, es una carta bastante incluyente, dado que toma, contempla la participación también de los pueblos indígenas, los pueblos guaraní, con representación en el órgano legislativo. De igual manera, podremos crear políticas públicas, estratégicas, que nos permitan desarrollarnos con una visión y la caracterización del municipio. En este caso, el de cabeza es un municipio productor gasífero, agropecuario y ganadero.